Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios en todo tiempo ¿Qué está viviendo usted? Estalla que se desploma Escuche a Jesucristo Vivo, resucitado Que le dice hoy Les dice a todos ustedes Vengan a mí Todos los que van cansados Llevando pesadas cargas Que yo los aliviaré Y sus almas Encontrarán descanso Vengan, vengan Todos los que van cansados Así que amigos Jesús está extendiendo sus manos Allí donde usted se encuentra Mírenlo con sus ojos espirituales Entréguele sus cargas Vamos a entregárselas Yo también Jesús bueno Jesús resucitado Jesús poderoso Creemos que estás vivo Que estás pasando hoy Por la vida de cada papá De cada mamá De los jóvenes De las familias Jesús Jesús creemos que nos estás pidiendo Que te entreguemos las cargas Toma Señor Aquello Que ha hecho Que este papá camine agachado Que esta mamá camine encorvada Que este joven camine casi Casi arrastrando por el peso De lo que lleva Jesús Tú haces la invitación Cumple esa palabra Señor Acércate a los papás A las mamás A los jóvenes Toma sus cargas Señor Toma mis cargas Señor Porque tú me lo estás pidiendo Bendito seas Jesús Que estás pasando Por nuestra vida Jesús Y si hay alguien Que no tiene ya fuerza Para entregarte Su carga Porque es muy pesada Jesús Acércate más Acércate Señor Tómala tú mismo Señor Toma esa carga Retírala Señor Retira esa carga Esas cargas pesadas Señor Bendito seas Señor Y haz que se levanten Que se enderecen Que comiencen hoy Una vida liviana Contigo Que eres el camino La verdad Y la vida Bendito y alabado Seas Jesús Hoy y siempre Amén Amén Y Amén 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 Amén